Colección removida en una semana. Si tú quieres aprender a reparar tu crédito, tú puedes utilizar los métodos que nosotros utilizamos en el grupo privado para que tú mismo repares tu crédito. Necesito sacar dos tarjetas que tengo en colección. Les debo kilos. Una duda muy importante que muchas veces se confunde en las redes es que hay dos cosas muy diferentes y una es tu obligación moral y legal de pagar una deuda y la otra es lo que salga en tu reporte de crédito. O sea, si tú le debes dinero a una institución bancaria, ese récord va a estar con la institución bancaria probablemente hasta el final de los días. Lo que me refiero es que probablemente en 30 años cuando tú vayas al banco al cual le debes dinero, ellos probablemente vean que tú todavía les debes ese dinero. O bueno, que les debiste dinero en algún momento antes de que ellos descargaran la deuda y la dijeran al IRS que ya la dan pero perdido. Y otra cosa totalmente diferente es que esa deuda continúe o no saliendo en tu reporte de crédito. Y precisamente en el tema de las colecciones es uno de los temas donde yo les digo siempre que es uno de los elementos más sencillos de eliminar de tu reporte de crédito porque en la mayoría de los casos no existe un contrato legal entre la agencia de colecciones y tú como consumidor. Todo eso se enseña en el grupo privado donde te voy a esperar si quieres reparar tu crédito y después obtener crédito de negocio a 0% para después comprar propiedades. Si tú quieres entrar al grupo privado puedes entrar en este enlace que ves en mi perfil. Y si necesitas crédito de negocio a 0% porque tu crédito ya está excelente solamente quieres escalar la compañía puedes escribirnos al correo sería un placer conversar contigo. Se le quiere familia. Bye bye.